Música 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 Toca sacarse el rabo Porque anala por aquí güey, osea Música 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 Pobrecido Pobrecido Música Ahorita me viene otro y me hace lo mismo, eh Cuanto puesto Música 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 Ok, osea, habían balazos adentro, osea, bien, bien esto, no pinta. Es algo de que esa ventana es nueva, eh. Y estas escuelas también. ¡There you are, bro! Ok, sure, como siempre, bien. Pero, osea, ni tan mal, eh, dos kills y pa' casita. Por lo de aquí. ¿Está rota esta arma? Yo te digo que sí, ok, osea, del suelo común está rota, ok. ¿Esa es una persona? Un arma más estable como para dar un combate largo, ¿sabes? Como para prrrr, prrr, 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 prrr. Un arma así está muy bien, osea, es incluso más frenético, más divertido, más, 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 más justo, creo yo, eh. No hay variedad, no hay, no hay ese frenetismo que les digo, ¿sabes? Eh, voy a comprar. Bienvenidos al poder volar. Es bonito, sí, pero, 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 por, 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 por esas, camperos. ¡Camperos! Insisto. Tengo miedo ahora mismo de este lugar. No sé dónde caer porque me consta que hay alguien esperándome con un meta. Ah, bueno, estoy exagerando un poco con el tema de las metas y tal, pero yo te digo que en solitarios es donde se siente más, osea, juega con amigos, con desconocidos, en plan, bubos, tríos, cuartos o lo que tú quieras, pero, pero, pues, no se nota tanto, osea, en plan, juegan, matan y es tapiola, osea, es como que, está por lo menos eso, para distraerse. Pero en solos, osea, aquí todo enfocado en, en intentar ganar, para sacar un buen video, pues, no se siente, ¿sabes? Uy, hola mamasita linda. ¿Cómo que hay gente ahí? Dios mío. Ok. Toca trajardearla. Ok, agarro rápido a mi fantasma. Y me voy cagándole, chas, como dicen por ahí. Apóyate, coño. Es lo que te digo, osea, están muy rotas estas armas. Ok, este tipo tiene que irnos a menos. Ok, nos engañó de la manera más hermosa posible. Ouuu. Ok, eso fue mucho más legal. Ah, muchas gracias. Después lo pruebo. Ouuu. Hacemos esto, no hay nadie, ok. Hacemos esto. Hacemos esto, no hay nadie. Hacemos esto, no hay nadie. Ok. 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 Bien jugado Y no sé a dónde se lo voy a llevar Pero me disparan por atrás Había gente a mi derecho O sea, por todo este lado había gente Del supermercado había gente O sea, hay gente en todo lado ahora mismo Mínimo aquí donde vaya a ir Hay gente Mira, aquí, aquí al frente de mí Hay uno campeando, segurísimo Esto bien es Pero voy a camper aquí Y digo camper porque ya no queda más Hijo de puta Ok Ok Se armó la puna No, aquí no, aquí no Parate ahí Y yo tengo este botón por ti Se va a parar, se va a parar Al menos, eso me sirve Esto es lo que crees Sí, es lo que crees Ok, ok, ok Mira, si logro llegar aquí Campear aquí Tengo posibilidad de ganar O no de ganar Pero de hacer un puesto mejor, ¿sabes? No vengas nadie Ok, 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 ok ¿Quién me entiende? A ver Tenemos el puntito ahí Le han disparado ahí Ok, podemos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Es que si no arriesgamos No sale buen video, ¿ok? O sea, yo no quiero camper Yo no quiero Venir y quejarme del fulanito Que me está Haciendo eso Para yo hacerlo, ¿sabes? Así que Just chilling, bro Just chilling Vamos just chilling, bro Ok, acabo de ver uno ya Acaban de matar uno aquí Bien El contrato está por acá I'm just chilling Ok, I'm just chilling I'm just chilling Ok Lo malo de esto de este pedo Es que no sabes De dónde te disparas ¿sabes? Ok Sí, ya sé De dónde te disparas Ave María Cuando se iré Si tú me quieres Yo te motivaría Ok Ok Al fin Después de meses Una partida decente Creo 8 kills Emocion Full rush Bueno, no tanto así Pero Ni tan mal O sea, ni tan mal 8 kills Top ¿Qué top? Top Bueno, no sé dónde me dice Top Bueno, ya Top 21, ¿ok? Top 21 Buena partidita No me quejo Insisto Y a ver Tan mal Y bueno Eso sería Todo Espero les haya gustado Y ya saben Perdón por Por desaparecer Y aparecer Después del mes Pero Pero Lo prometí Es de Oda Un video al mes Por lo menos Y ya Eso es todo Un videoとう No me Eso es todo El podcast Chui